¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva Arturo Cabero! ¡Viva! ¡Viva Arturo Cabero! ¡Viva! Y el Perú lo fue reconociendo como un símbolo, como un ícono dicen otros, como una bandera de identidad, escarbando lo más profundo de nuestras ansias blancas y rojas en la historia y en la proyección orgullosa de lo que es esta tierra. Podría ser un inmenso cantante, pero sin amor, no lo querríamos como lo queremos hoy. Y en nombre de todos los peruanos, de los que te conocieron, de los que te escucharon, de los que te oyeron sin conocerte, de los que aún no han nacido, pero escucharán de ti y sabrán lo que fue tu voz, en nombre de todos ellos, yo te impongo, hermano, la condecoración que el Libertador del Perú estableció para los más grandes. Te impongo la Orden del Sol, en el grado de Gran Cruz, que es su máxima expresión, te entregamos nuestro modesto homenaje nacional. Al fin y al cabo, hermano, tú nos has hecho el honor de caminar al lado de nuestra patria y al lado de nosotros durante todos estos años, somos nosotros los que te rendimos homenaje y te reconocemos superior. ¡Viva Arturo Zambocabero! ¡Viva el Perú! ¡Viva Arturo Zambocabero! ¡Aplausos! ...al señor Arturo Cabero Velázquez. Vista la propuesta del Canciller de la Orden, teniendo en cuenta que durante el periodo 2003-2012 se viene celebrando la década de educación inclusiva, reconociendo la notable trayectoria profesional del señor Arturo Cabero Velázquez, distinguido compositor y arreglista, cuya excepcional obra ha contribuido notoriamente en la historia musical del país, que asimismo se debe resaltar la destacable gestión del señor Arturo Cabero Velázquez relacionada a la difusión del patrimonio musical peruano a nivel nacional. De conformidad con el artículo 118, inciso 22 de la Constitución Política del Estado, y con el voto aprobatorio del Consejo de la Orden, se resuelve Otorgar la condecoración de la Orden, el Sol del Perú, en el grado de Gran Cruz, al señor Arturo Cabero Velázquez. Regístrese, comuníquese y extiéndase el diploma correspondiente. Firma Alan García Pérez, Presidente Constitucional del Perú, rúbrica José Antonio García Belaunde, Ministro de Relaciones Exteriores. Gracias.